Ya está como tumbado ...un guerrero árabe que vigilaba este castillo. Concretamente en esta torre hubo una discusión cuando él esperaba a su novia, que era una cristiana, lo cual estaba mal visto en aquella época. Era pecado. En la discusión, esta muchacha estaba esperándolo aquí abajo y él, ojejeando con su compañero guardia, cayó y se mató justo aquí mismo. Se dice que su alma sigue rondando por este lugar, vigilando este castillo, esperando a su amada. También se dice que hay una señora de 1800, en la época de la pece, que la trajeron aquí, se llamaba María Rodríguez. Y murió en este lugar y está en este patio enterrada. Esperamos que os guste la investigación. Esperamos que os guste la explicación. 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 id ¿A las entidades que están aquí podéis manifestaros de alguna manera? ¿Podéis mostrarlo de alguna manera? ¿A las entidades que están aquí? ¿Os podéis mostrar? ¿Podéis manifestaros? ¿Qué sentió Gonzalo? ¿Qué sensación te da? Yo sentí aquí, yo lo vivo y no estuviera yo fuera pequeñito. ¿Qué sensación? Y como cuentas que hay enterrado cada uno de cientos altos. Aquí ha habido muchas muertes, no solamente la leyenda de este hombre árabe ni de la señora que hay enterrado aquí, sino que también ha habido muchas muertes, aquí ha habido batallas. ¿Y qué sentió? Pues yo la verdad, como ha dicho Gonzalo, me sentí como pequeñito. La primera, cuando me cerra los ojos, como si fuera todo lo ruido periódico, como si te quedas aislado. Un momento así, como si tuviera una búlgula igual. ¿Qué sentía? ¿Ha sido? ¿Ha sido un pérdico de sesencia? Bueno, así es nada. ¿Y el místano? ¿Qué sentía? ¿Un místano que no me afectaba como el místano? ¿Y tú? ¿Tú duele que sientas algo? No sé. ¿Tú duele que sientas algo? No sé. ¿Tú duele que sientas algo? ¿Tú duele que sientas algo? No sé. Siento que... ¿Algo no se va a ocurrir? Siento como alguien a mi espaldar. ¿Estuviera observándote? Sí. ¿Estuviera pendiente nuestro? Como si estuviera observándonos, sí. Sí, puede ser. Sí. ¿Y lo siento ahí? ¿Por ahí? Yo sí que es verdad que, como él dice, siento como en un momento me he desconectado, como si me trasladara a otro plano. Y sí que es verdad que este lugar, no sé, me ha dado como si fuera sagrado. He sentido muchas luces, lo mismo he sentido también a un femenino, una energía femenina, joven, con el pelo largo, castaño, y pasaba por ahí, por detrás. Pero luego sí que es verdad que he visto como si esto estuviera decorado de cristales, de colores... Miedo por dentro, no sé. No, miedo no. ¿No? No, no, no. No, no, no. No, no. Era como algo... Ni de intranquilidad, eh. Yo estoy tranquila. Siento como eso, pero... Como un... Tranquila, como un paz. Sí, sí. Yo no me siento angustiada aquí a algún mito ni... ¿No? En verdad es que ha habido muchas muertes, vamos, que... Sí, pero por eso... Igual que el castillo era para... Una fortaleza para... No me noto intranquila ni noto, al revés, noto paz. Sí. En este momento, por eso le he dicho algo sagrado, porque he sentido como una sensación de... De algo sagrado. Sí, sí. Como si estuviera... Entonces, sí. No me acuerdo. De esta parte, ya no sé, yo... Me siento así. Y sí que es verdad que a Dios, sobre todo muestra lo que... Las piedras y eso, lo que hemos comentado antes, que es como un sitio de luz. Sí. Sobre todo en las piedras, no sé, en que haya muerto, haya falleció o vente, pero que está situado en un sitio de un punto bastante energético y de luz. Sí. Aquí, de hecho, eso... Cualquier castillo, aparte de los años que tiene, porque tiene tantísimos años... Sí. Aquí seguramente... No, seguramente no, hubo muchas desgracias. Sí, sí. Aquí hubo muchas muertes. Y aparte la de esta... Esta señora que decían que vivía aquí, María Rodríguez. Y no sabes cómo era ni nada. Está enterrada, ¿no? A ver si la mejor la propia... No sé. Yo la he visto joven. Ya no sé, yo... Sí, murió... Moriría joven. Murió cuando la... La fiebre de estas pestilentes que hubo aquí. En el 1800, igual. ¿Quién sabe? María, ¿estás aquí? A ver, hay una cosa también... Que yo no sé esto... Bueno, yo le voy a contar lo que... Como yo siento y lo veo, ¿eh? No sé si en esa época encadenaba porque veo como unas cadenas en los tobillos. Eh... Yo no sé si en esa época es lo que he percibido y lo que he visto... Igual. Como en cualquier castillo habría una parte... Del encadenamiento. Y la veo por tobillos. Las manos no se en los tobillos. Ajá. Aquí cuando me he puesto... Tú me vas calocido por las faldas. Aquí he sentido yo como una energía de alguien... Que se trasladaba, iba andando para allá. O sea, la veía viniendo para acá y andando para allá. Pero claro, ahí me he quedado... Y aquí es donde yo sentía esa energía... Yo ahí, detrás del muro ese. Y aquí también, ¿eh? Por ahí, ¿no? Sí. Yo también. Allí me parecía que había ahí... María, si eres tú, ¿te puedes mostrar? Mira, ahí, mira. Ahí está. Mira, está como tumba. María. ¿Eres tú, María? Si eres tú... ¿Puedes levantar una mano? ¿Puedes levantar la mano? Mira, se parece que se está levantando. Mira, mira. ¿Puedes levantar el brazo que sepamos que te estamos viendo? Sí, es como estuviera rodilla. Mira, mira. Vamos a levantar. Vamos a levantar. Era como si estuviera sentada, ¿eh? Mira, 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 mira. Venimos con todo el amor del mundo y todos los respetos. ¿Puedes levantar la mano? María, por favor. ¿Nos estás viendo? ¿Nos escuchas? ¿Nos escuchas? ¿Puedes levantar la mano? Si no eres María, ¿puedes levantar la mano ahora? ¿No eres María? ¿Eres otra entidad que murió aquí? Sí. Levanta la mano si eres otra entidad. Está en el mudo, ¿no? Sí. Y además, cuando lo hemos cogido, estaba como si nos hubiera sentado. Y ahora, cuando ha visto que hemos llegado, se ha puesto de pie. ¿Lo veis? Ahora está de pie. Mira, se ha quitado. ¿Te puedes mostrar otra vez? Estaba ahí, ¿no? Ahí de esa quina. Sí. Es como si estuviera ahí sentado. Ahí sentí yo antes. Ahí está la situación de que no es María. No, no. Claro, puede ser. Aquí murieron muchas personas. No. A mí no me da... No. Esa es... Es Susana. No, esa es Susana. La está cogiendo Susana. Susana, te puedes poner si quieres. ¿Aquí? Ponte en la esquinita, a ver si... ¿Aquí? Sí, a ver si se quiere acercar contigo. Hola. Acércate a mí. Ponte de frente, Susana. Así. Sí. Para que te capte mejor la morfología tuya. La cámara. ¿Puedes ponerte al lado de Susana? Puedes coger la energía de ella. No sientas miedo. No, claro. No sientes miedo. No... No... No. Sí... Eso sí. No, te digo que... Es raro la... Pero a mí la sensación que me daba es que era un hombre, era una mujer, sí, me daba la sensación de ser un hombre, no una mujer. Era como si estuvieras ahí guardando ahí sentado y cuando hemos llegado se ha puesto de pico. Es como si hubiera estado de vigilancia y hubiera estado sentado como descansando y de hecho se lo hubiera puesto como filmes. Ahí va, como diciendo que estoy aquí. Sí, exacto, exacto. Estoy aquí. Pero la sensación esa de que es un hombre. Bueno, aquí fue donde cayó, según dice en el pilar, ¿ves? Sí. No puede tratar de ver. Sí, lo he visto forcejeando arriba en el castillete, cayó y se mató a los pies de su amada. Sí. Ahí lo vieron. Ahí tenemos que tener una sensación de caída. Sí. Es que está tranquila. Y caería, pues claro, pues ella por lo visto entró y fue cuando... Mira, ahí está otra vez. No. Pero Susana, ¿no? No, 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 salió de ahí como sentado en él. Susana está. Susana ahora no se ve. La linterna de Susana sale por aquí. Sí, sí, sí. No, no, no sales. Está muy lejos, pues. Como hay mucha oscuridad, aunque no importa. Como hay mucha oscuridad, ninguna. Ahí está Susana. Os podéis, la entidad que esté por aquí, podéis acercaros a Susana. Si necesitáis energía, podéis coger la de ella. Podéis mostraros. Seguimos, vamos a ver, sí. Es curioso. Aquí, aquí, ahora mismo, va a entrar tranquilidad. Pero estando ahí dentro, estando ahí dentro, no, de verdad, es como lo he vivido otra vez, como, uff. Pero estando ahí dentro, ha sido todo momento como una sensación de calor frío. Aquí en la nuca y, no sé. Ponte detrás, José. Ponte detrás de Gonzalo, si no, no se ve nada. Sí, lo ponte detrás de José, si no, no se ve nada. ¿Este árbol, dice? No, es el otro. Ah, aquel que está allí, ¿no? No, 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 no. Dicen que se ve la sombra por los muros estos por ahí arriba, como si estuviera, digamos, de guardia, ¿eh? Sí. Es como si estuviera ahí sentado, tan tranquilo, y cuando hemos llegado, como de soldado, como un soldado. Que antes, cuando estábamos ahí, que estabais mirando arriba, estar aquí, y también que es una de estas gentes para los que os lo había, venía a vivir, ¿verdad? Pero ya te digo, es una sensación como que es un soldado, y estaba como descansando, y ha sido como que lo hemos sorprendido, y ha sido, me han pillado, ¿sabes? No sé. Es como si se escondiera muchas veces. Vamos a ver todo algo, a ver si... Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver con esto. Que puede ser al mismo tiempo que el otro. Son aquí los guardianes del castillo. ¿Podéis mostraros los guardianes del castillo? ¿Está grabando a ver si...? ¿No queréis mostrar? ¿Dónde está la otra entrada? ¿Y la otra parte del castillo? ¿Dónde está la otra parte del castillo? ¿Dónde está la otra parte del castillo? ¡Mira la luz! ¡Qué foto más guapa! ¿Se coge? ¡Wow! Esto es lo mismo con una mamorra, ¿verdad? Esto es lo mismo con una mamorra, ¿verdad? Esto es lo mismo con una mamorra, ¿no? Sí, sí, tiene como un túnel. Una mamorra. Una mamorra. Una mamorra. De moro. Yo le veo una cinta de moro. Sí, sí. Como un sitio de escape. Puede ir a... Puede ir a... Pero es como un sitio de escape. Pero es como un sitio de escape. La montaña de moro, en el corteo 6 de Maracuyo, hay unos chunas que llegan a este castillo. Claro. Es que yo... Eso me da la sensación que es como unos túneles por donde escapaban o donde entraban al castillo para nosotros. Es la sensación que tengo. Aquí ahí se escucha, ¿eh? No se escucha nada, ¿eh? Parece que estamos dentro de una sala, ¿no? Hay techo y todo, ¿eh? Mira, por ejemplo, por aquí ustedes sentís... Se da los ojos y a ver si sentís que hay hueco debajo de... En algún punto hay hueco. Nada más que cerrando los ojos a ver en qué parte sentís donde hay hueco. Que está hueco. Que hay un túnel debajo. Estaba ahí caminando hacia despacito y... Hay zonas donde se siente que hay hueco. Sí que hay mucha... no sé, ¿habéis percibido o habéis sentido como luces, pasas luces, luces blancas... Yo lo que siento es mucha paz, mucha tranquilidad. Sí. O sea, estoy a gusto. Es un sitio en el que me encuentro a gusto. Sí. ¿Una Ú Afterwards? No. En Allí sí, ¿no? Nos encantaría que pudierais contacto ahora mismo para saber si hay alguna identidad o energías, sobre todo energías, porque las entidades también son energías. Nos traemos muy buena notificación, al contrario. Se podéis poner en contacto con nosotras a través de los aparatos o pasar por donde están los puntitos de luzes, de color, hacer un ruido. Seguimos en contacto con nosotras. Seguimos en contacto con nosotras. Hubo muchas muertes en este lugar, en este hermoso castillo. Mariana, sigue por aquí. Seguimos en contacto con nosotras. Seguimos en contacto con nosotras. Parece. Es un aparato para saber que estás. ¿Podéis volver a repetir la piedra? Si ha sido la piedra la que habéis tirado, por favor. Simplemente es para saber que está ahí, ¿podéis entregar esa música? Simplemente es para saber que está ahí. Este sitio donde estamos ahora mismo, ¿había gente encerrada en esta habitación? ¿No? ¿Cómo te llaman? ¿Cómo te llaman? ¿Puedes volver a hacer otra vez? ¿Puedes volver a hacer de la luz? ¿Puedes volver a hacer otra vez? 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 ¡Puedes volver a hacer otra vez! ¡Puedes volver a hacer otra vez! conectar contigo y que nos cuenten un poco en qué dónde te encuentras, cómo te encuentras si te podemos ayudar ¿Quieres que no se puede poder entender algo? ¿Quieres que no se puede poder entender algo? ¿Quieres que te dejes en paz? ¿Quieres que no se puede poder ¿Qué quieres? ¿Luz? ¿Puedes hacerse una de los detectores? Si quieres que te dé un buen bar, vuelve a enfrentar la luz. Los túneles de aquí están conectados con la montaña de Morón. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Hola. ¿Puedes hacer un buen bar? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Lo puedes volver a repetir? ¿Qué quieres? 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 weten ¿Qué quieres? Sí. ¿Qué quieres? No lo sabes más de este mundo. Hay aquí un guardián del castillo Un caballero Un caballero hay Hay un caballero ¿Y cuál es su nombre? Sí, sí, un caballero Sí, un caballero hay entendido ¿Eres el capitán? No, no ¿Lo ha visto un capitán? No Ahora se diferencia cuando es una voz de la radio Cuando ya te vas acostumbrando se diferencia totalmente Pero la persona que ha dicho un caballero es una voz de mujer Sí, sí, un caballero Pero es una voz de mujer Sí, sí, como si hubiera dicho ahí aquí, sí, un caballero El caballero se llama Germán Sí Una mujer también, es la misma Es una mujer la que está hablando Te ha dicho que sí ¿Eres María? Te ha dicho dos veces, sí María, ¿qué te pasó? Estás enterrada, gracias Germán ¿Estás enterrada, gracias Germán? Gracias Gracias Ha dicho gracias a Germán Y dice gracias Gracias a él, ¿no? Sí, esto yo he entendido Un sí y luego gracias Un sí y luego gracias Y debajo nuestra Te estamos molestando María, ¿te contagias todo de la peste? Sí Además siempre he contestado a una mujer ¿Eres tú la que nos ha encendido la luz tres veces ahí dentro? Sí ¿Puede tocarnos alguno de nosotros? No lo entiendo Lo siento Lo siento o no entiendo No entiendo Lo siento Yo no entiendo Yo no entiendo Tocarnos Para que cojas energía ¿Puede decir el nombre de alguno de nosotros? ¿Cómo nos llamamos? ¿No puede decir el nombre de alguno? No entiendo Este árbol tiene algo que ver contigo Y yo lo parecen voces de árabe, tío Ahora sí Yo lo escucho Como hablan los moros Es que es imposible Me puedes decir gracias árabe Es igual que ahora, chucra O antes se decía de otra manera ¿Salicón man? ¿Es un nombre blando árabe? No, pero es un nombre blando árabe Claramente, ¿no? ¿Había aquí alguien que se llamaba Alonso, de Chirapillo? ¿Había aquí alguien que se llamaba Alonso, de Chirapillo, 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 de Chirapillo. Gracias por ver el video.